Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que los proyectos innovadores que la ciudad de Madrid pretende proporcionar en este entorno controlado van mucho más allá de los que usted ha dicho. De hecho, la ordenanza en la que estamos trabajando va en ámbitos como movilidad, de los cuales sí que ha hablado, sostenibilidad, como gestión del agua o economía circular dentro de la propia ciudad, eficiencia energética y generación de energía, digitalización mediante herramientas o la conexión con el mobiliario urbano, por ejemplo. O también nuevos modelos de emprendimiento. Hasta la fecha, como usted bien ha dicho también, en España nunca ha habido nada tan ambicioso y en Europa tampoco. Mal que le pesa al señor Cueto. Todos los detalles, tanto las condiciones de las restricciones como la definición de los mismos, están siendo trabajados en la ordenanza del sandbox. La tramitación de esta ordenanza ya comenzó en mayo de 2021 con la celebración de la consulta pública y en la actualidad se están analizando las observaciones que han remitido las diferentes secretarias generales técnicas al borrador del texto circulado, en el cual también, por cierto, indicarle que ha sido un éxito total la consulta pública que se hizo a través de DecideMadrid. Actualmente, mientras la ordenanza no esté totalmente finalizada, las condiciones no pueden publicarse porque es previsible que vayan a sufrir modificaciones. Lo que es seguro es que en esta redacción se tiene en cuenta la seguridad de los ciudadanos y de los bienes. No en vano, además del distrito, las áreas municipales del ayuntamiento, como movilidad, seguridad u obras, están colaborando activamente en definir estas condiciones. Y, además, también nos estamos apoyando en aportaciones que nos están realizando desde las entidades de administraciones públicas, como es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Pública, de la Dirección General de Tráfico o de la Agencia Estatal de la Seguridad Federal, entre todos. Además, cabe mencionar que la futura ordenanza reguladora del entorno controlado de pruebas creará un régimen jurídico específico, por el cual los proyectos que ingresen dentro del sandbox estarán sujetos a esa ordenanza y a una autorización que se especifique con las diversas condiciones de las áreas del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, para que la ejecución de las pruebas sean totalmente compatibles con el uso común del espacio público. Le voy a decir algo. Yo, como vengo de haber emprendido toda mi vida, no tengo ningún problema en volver a la empresa privada. A lo mejor no todos los concejales pueden decir lo mismo. Respecto a las aceras, lo está diciendo usted. Usted ha dicho que van a circular por las aceras en base a algo que ha debido leer en algún sitio. Me parece estupendo que lo lea. No, no, no lo ha visto. Lo que ha visto es cómo circulan alrededor de la nave. No he dicho que vayan a estar en toda la acera. Y referente a lo de las cuatro torres, también se lo voy a resumir fácilmente. Ustedes han votado en contra de una ordenanza de movilidad. En esa ordenanza de movilidad, uno de los puntos es la regulación de sandbox de prueba de manera temporal dentro de la Ciudad de Madrid. Le recomiendo que la próxima vez que lean sus propias ordenanzas también las entiendan. Muchas gracias. Gracias. Gracias.